Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a esta edición del hashtag Profe Responde. En esta oportunidad voy a estar respondiendo a las preguntas que dejaron algunos suscriptores allí en Twitter, pero la próxima edición va a ser con las preguntas que tú dejes en los comentarios de este video. La primera viene de parte de Randy que nos pregunta si es que hay algún grupo de WhatsApp respecto al jailbreak y sí, también hay de Telegram y los enlaces te los voy a estar dejando en la descripción. Carlos pregunta si es posible estar migrando todos los tweaks que yo haya comprado en un dispositivo para estarlos ocupando en otro y la respuesta es sí. Basta con que inicie sesión en la repo donde tú compraste los tweaks en el nuevo dispositivo y lo vas a conseguir. Ahora, debes tener presente que no todas las repos permiten realizar esto en muchos dispositivos y también algunos tweaks solamente te sirven en un solo dispositivo. Pero debes saber que también hay una forma de estarlo consiguiendo con este tutorial que yo te dejo en la descripción. Darcio pregunta si es que es posible estar activando un dispositivo que se encuentra en iOS 14 sin la necesidad de estarlo actualizando y la respuesta es sí. Y si le quieres hacer el jailbreak de uncover, también vas a poder hacerlo, pero tienes que tener acceso a la pantalla de inicio donde se encuentran ya todas las aplicaciones. Kenowall pregunta si es que es posible realizar el jailbreak a su dispositivo, siendo que él no guardó los SHSH y la respuesta es sí. Puedes estar realizando el jailbreak. Los SHSH vienen a ser para otra cosa. Como por ejemplo, una vez que tú los guardas, los puedes estar utilizando con este programa que se llama Future Restore y estos archivos te permiten estar instalando versiones de iOS que hoy día Apple no te permite decir que se encuentran con color rojo porque no los estás firmando. Pero realizar el jailbreak sí lo vas a poder hacer porque no necesitas de estos archivos. Cristian pregunta si es que el proyecto Manticore va a estar creando una herramienta que va a ser compatible en primera instancia hasta iOS 14.3. Bueno, las últimas novedades respecto a este jailbreak, todo apuntaría a que así sería. Ahora, hasta iOS 14.3 sabemos que en el día de hoy ya está disponible el jailbreak Gankover junto con el de Tauri. El capitán jailbreak pregunta qué va a pasar con los dispositivos que se encuentran en iOS 14.4. ¿Será que el jailbreak se olvidó de ello? Siento que llevan esperando casi un año. Casi un año. iOS 14.4 salió el 26 de enero. Es medio año. Sin duda también viene a ser mucho tiempo, pero no alcanza a ser todo un año. Y no, no se han olvidado de ti. Así que también esta respuesta va dirigida hacia Charlie que está en 14.4.2. Y lo mismo para Myhead que está ahí en 14.6. Y lo mismo para Velux que está ahí en 14.7. Y no, tranquilo también tú Rafa. No se han olvidado de ustedes. Simplemente tienen que seguir siendo pacientes y no moverse de la versión de iOS en la que se encuentran en el día de hoy. Y en el caso que se encuentren en iOS 14.7.1 como lo está Diego. Tienen que comprender que mientras más alto esté en una versión de iOS. Es menos probable de tener un jailbreak en el corto plazo. Así que ya no actualicen más y quédense en la versión más baja posible. S-Truth pregunta si es que es posible realizar el jailbreak y que esté funcionando sin ningún problema el Touch ID, el Face ID y el código. Hay que recordar que eso ocurre solamente con el jailbreak de CheckRain. Y solamente en los iPhone 8 y en los 10. Los 7 no tienen ningún problema con el Touch ID y el código. La respuesta entonces para esos dispositivos que tienen esta dificultad es sí. De hecho Cri Tanta hace unos días atrás estuvo liberando el tweak Lockdown que cuesta un dólar para estar consiguiendo al menos el código por ahora. Nada de Touch ID ni Face ID y la misma situación la puedes obtener con Platycor que liberó hace un tiempo atrás CheckForRound. Ahí la repo tú la estás viendo en pantalla. Y también hay otra alternativa como la de Bioprotect que es la que yo te muestro en este video. Michael pregunta si es que es posible realizarle el jailbreak a un iPhone 10 que se encuentra en iOS 14.7.1 porque quiere estar utilizando sí o sí ese tweak Carbridge. Y la respuesta es sí, lo puedes estar consiguiendo con este tutorial que te voy a dejar en la descripción. Pero recuerda que tal como mencionaba en la respuesta anterior te vas a quedar allí sin el Face ID y el código en tu dispositivo pero tienes la alternativa que estuve mencionando hace un rato para que puedas al menos tener algo de blindaje en tu equipo. Alejandro pregunta si es que este video que vamos a ver a continuación es real y que cuando salió. Bueno, si que lo contemplamos vemos allí una máquina que está conectada a un iPhone. Ese en particular es un iPhone 10 y lo que le está realizando en este instante es el jailbreak de CheckRain y es posible realizarlo sin un computador que tenga macOS o algún Windows en el cual estar utilizando algún pendrive con Linux. Y la respuesta es sí, se puede estar haciendo. Esta máquina es 100% real. Ahí tenemos a Edgar de YoReparo que lo muestra siempre en su canal. Es una herramienta que sirve también para estar extrayendo números de serie, todo lo que tiene que ver con la información de la NAN de los dispositivos y si se puede utilizar. ¿Es la única en el mundo? La respuesta es no. Ya existen otras opciones como la de Rainbox que también te permite estar realizando el jailbreak de CheckRain directamente desde una cajita y bueno, el precio tú lo puedes estar encontrando allí en AliExpress. Cuesta un poco más de 100 dólares si que lo quieres estar realizando desde esta manera. Pero tal como aparece ya en la imagen, es compatible desde los iPhone 5S, todos los dispositivos llegando hasta el tope, hasta el iPhone 10. Todos los superiores no son soportados con CheckRain. DJ Fino está teniendo este error menos 31 con el jailbreak de CheckRain en su iPad Mini 2 que se encuentra en iOS 12. ¿Cómo poder estar solucionando esto? Bueno, tengo un video donde explico todos los errores y las soluciones que tú puedes tener ante este tipo de dificultades con CheckRain. Pero también está el plan Z, el que requiere estar formateando el dispositivo y cuando esté limpiecito, hacerle el jailbreak de CheckRain en ese instante y después de aquello colocar tu copia de seguridad. Aunque como estás en iOS 12.5.4, también lo puedes estar formateando con iTunes en la última versión al cual el día de hoy se está firmando. Pero recuerda que tu dispositivo, aunque está en la última versión de iOS 12, también es compatible con el JPEG de Quimera, al igual que con el de Uncovered. Así que recuerda que la próxima edición del hashtag Profe Responde va a ser con los comentarios que tú dejes en este video. Y si es que respondí a tu pregunta, bueno, deja tu me gusta y comparte también este video con otras personas. Y sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao.